Yo soy un hombre sincero De donde crece la palma Yo soy un hombre sincero De donde crece la palma Y antes de morir me quiero Echar mis versos del alma Guantanamera Guajira, Guantanamera Guantanamera Guajira, Guantanamera Guantanamera Guajira, Guantanamera Guajira, Guantanamera Guajira, Guantanamera Y después de un verde caro Y de un carmín encendido, mi verso es de un verde claro Y de un carmín encendido, mi verso es un claro herido Que busca en el monte amparo Pantanamera, papira Pantanamera Pantanamera, papira Pantanamera Pantanamera Pantanamera, papira Pantanamera Pantanamera, papira Pantanamera Pantanamera, papira Pantanamera 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 Pantanamera